¡Hola! Bueno, vamos a hacer los agentes del pelado. Bueno, vamos a cortar el pancito. Vamos a agarrar así que de arriba. Y... Así, pues. Y así. Vamos a esparcirlo. Ahí. Esparcirlo. Bueno. Y después, vas a poner... De la más superficie. De la más cruda. Así como lo pone él. Mucho. No, no, para, para. Mucho. Cortarlo en la mitad. Cortarlo en la mitad de la otra mitad, lo pone en el otro. Bueno. Para, 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 para. Sacá eso de ahí, así sacá la burrata ahí. Más impresionante. Esto. ¿Te lavas las manos? Sí. ¿Te aseguro que, por favor? ¿Te está viendo que había otra? Me impresionó. Ay, parece una pelotita squishy. ¿Cómo que no se te ronca, Pelin? Cortarlo en la mitad. ¿Listo? Que no lo cortaste hasta el final. Ay, parece una pelotita squishy. Bueno, acá tenemos esto. Hay que hacer esto. Burrata. Vale. Acá tenemos esto. Hay que decir, hacer así. Sí, a ver, y así. ¿No le puse aceite de oliva? No, no se le pone acá. Sal, a ver, trae sal, trae sal. ¿Tres sal? Sí, trae sal. Así. Bueno, a ver, sal. Ahí está. ¿Puedes hacer otro? Dale, hacer otro. Bueno. Y ya va. Como ricota parece. Es que estoy comiendo una cucharada de queso que se creen. Mmm. Mmm. Es rico. Chin, chin. ¿Te aguarda bien? Con otroscentes que creen. ¿Puedes investment? ¿Puedes?